Atentos pinchas, ¿cómo andan amigos? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Bueno, nueva entrega disponible. Le mandamos un abrazo grande a Guille Saraco que nos mandó en el pasado de los anteojos. Hay novedades importantes porque el 6 de abril, Juan Sebastián Verón vuelve a ser presidente de Estudiantes de la Plata y es por eso que estamos haciendo este video especial para charlar un poco de lo que se viene. Ir aclarando un poco el programa con algo de información que hemos juntado durante estos últimos meses y por qué Verón vuelve a la presidencia de Estudiantes de la Plata y cómo van a desarrollarse los próximos años del pincha. Primero te pido que te suscribas, estamos llegando casi a los 15.000 suscriptores. No te cuesta nada, es solo un clic y a nosotros nos ayuda a seguir creciendo y a poder en un futuro quizás vivir de este canal de YouTube. Ahora bien, Juan Sebastián Verón el 6 de abril en la asamblea que se va a hacer en el Estadio 1 va a volver a ser presidente de Estudiantes después de un periodo donde estuvo Martín Gorostegui bajo el mando de la dirección de Estudiantes de la Plata. Gorostegui va a seguir siendo dirigente, seguramente sea uno de los vicepresidentes Martín Gorostegui, y Verón vuelve a encabezar la lista como presidente de Estudiantes de la Plata. Lo que está pensando Verón y lo que va a presentar en la próxima asamblea es un nuevo desarrollo del club, modernizado, con equipos de gestión, buscando dar un salto de calidad. Verón, desde que volvió en el 2006, como jugador, empezó a transformar a Estudiantes. Transformó, 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 era jugador, era dirigente, lo hemos hablado, con Rubén Filipas, con Abadie, con el propio Gorostegui. Siempre Verón, a pesar de estar siendo jugador o dirigente, siempre hizo cosas por el club. Bueno, terminó el estadio y ahora Estudiantes de la Plata salió campeón. Y siente Verón que tiene que hacer un refresh. Algo nuevo a esto que le llama revolución, o como quieran llamarlo, de Estudiantes de la Plata, para darle un salto de calidad. Ahora bien, ¿de qué trata todo esto? Bueno, las presentaciones lo van a hacer seguramente el 6 de abril, cuando Olga está en modo insoportable, cuando estoy grabando esto, pero no importa, vamos a seguir. Cuestión. Verón va a armar equipos de gestión para poder dar el salto de calidad. Ahora, esto quiere decir que va a haber un mix entre secretarías nuevas de estudiantes, que son pagas, y por otro lado, dirigentes. En algún momento se pensó en achicar el margen, o achicar los nombres de la comisión directiva, pero hay que hacer un estatuto nuevo. Bueno, me parece que esa idea ahora no se va a hacer, quedará para un futuro. Pero sí que hay cambios en la comisión directiva, y hay algunos que van a sorprender. Gorro Stegui va a seguir. Hay que ver qué termina pasando con Juan Prates, hoy uno de los vicepresidentes, hombre clave en la terminación del estadio. Y todo lo que tiene que ver con la aplicación de uno, con ir a la cancha, con el nuevo ranking. Yo creo que Juan, hoy, no sé si está para seguir. Yo lo que tengo entendido es que no por una mala relación con el resto de su comisión directiva, sino por un desgaste. Vamos a ver qué termina sucediendo. Y hay otros nombres también que están en el veremos. Porque, a ver, ustedes saben que la comisión directiva es darle tiempo al club, y bueno, es gestionar, es gestionar, y es gestionar, y no... A ver, ya tenés que estar en otra etapa de la vida para ser dirigente de estudiante, pero tenés que dar mucho tiempo, y lo tenés que tener para hacerlo bien. Y siempre bajo una estructura donde Juan Sebastián Verón es el primero que puede decir, che, yo me puedo quedar en Miami haciendo mis proyectos, y no, sigo en estudiantes haciendo cosas. Bueno, yo creo que Verón va a estar un poco en Estados Unidos, y en sus viajes de negocios, y un poco en estudiantes. Pero sí que Verón quiere tener a sus soldados, bien entendido la palabra, con el nuevo rumbo, que ya empezó con toda la estructura del Fútbol Amateur. Con la llegada de Jonathan Junque, con la llegada del grupo de gestión en todo lo que es Fútbol Amateur. Y a mí me dijeron que ahí en Fútbol Amateur se vienen varias novedades con proyectos innovadores en cuanto a la captación de jugadores. Vamos a ver cómo se desarrollan, después ya lo vamos a hablar con más detenimiento en otra cosa. Pero, yo no creo que Marcos Anceleri deje su cargo. Marcos Anceleri está siendo el ladero de Eduardo Domínguez en la conducción del fútbol profesional. Pero sí que Estudiantes hoy tiene una Secretaría de Fútbol, que, bueno, veremos si siguen o no. Y hay otros puntos importantes dentro de la Comisión Directiva de Estudiantes que todavía no están confirmadas sus continuidades o quizás que se recambien los integrantes de la Comisión. Como esto que hablábamos de Juan Prate, que por ahí no se sabe si sigue o no. Yo no lo descarto. Me parece que Juan tiene grandes chances de irse de estudiantes. Pero, insisto, no por una mala relación con sus compañeros de Comisión Directiva ni con Perón. No, no. Hay otros nombres que no voy a nombrar porque sé cómo va a funcionar esto que si yo menciono dos o tres puestos van a decir no, estás operando, estás jugando para un lado, estás jugando para el otro. No, entonces no. Yo lo que tengo entendido es que sí en puestos importantes del club hay charlas para pensar cuál es la mejor manera de seguir. Siempre en este punto, ¿no? De inflexión, de modernización, de pensar adelante, de nuevas estrategias para potenciar la marca de estudiantes, cómo se puede seguir expandiendo el club y la marca de estudiantes. Entonces, bueno, hay cosas a resolverse seguramente en las próximas horas para terminar de definir lo que va a ser el nuevo futuro de estudiantes 2024-2027. Estudiantes, no tiene deudas. O sea, tiene todo por crecer. Pinchas, los espero en comentarios. Vuelve Verón. Último más. Además, la empresa Saint-Globan también confió en estudiantes porque Verón está metido y fue Verón quien gestionó el nuevo main sponsor del club. Entonces, es Verón quien se tiene que poner a cargo de vuelta del club porque así lo siente Sebastián y me parece que es lo correcto. Que él sea el capitán del barco y en conjunto con sus compañeros de comisión directiva encaucen un nuevo ciclo de estudiantes. Entonces, ojalá que sea con prosperidad, que podamos terminar el estadio. Que está terminado, pero digo, bueno, capaz que soñar con hacer el codo, con techarlo, con seguir teniendo un equipo competitivo, que los deportes amateur sigan creciendo, que el country cada vez esté más lindo, que la escuela siga funcionando, que todo. Tenemos todo para que hacer. Hay que ver qué pasa con la sede. La sede de hoy es poner guita, poner guita, poner guita. Es un edificio recontra viejo. Por ahí va a ser otro debate. Bueno, hay mucho para hablar, pero vamos a ir desarrollando de acá hasta que se den la próxima asamblea con este recambio de autoridades y vamos a ver qué termina sucediendo. Que ahí vamos a estar obviamente para llevarle todas las alternativas. Le mando un abrazo grande y nos reencontramos en la próxima. No olviden de suscribirse. Chau, chau. Chau. Chau.